Ya, el baile es antes, no se preocupe. Estamos viviendo momentos difíciles en nuestra ciudad y desde el sector médico, desde el sector asistencial, queremos hacer un llamado respetuoso a todas las personas en la vía pública, tanto las que están haciendo una manifestación de protesta como las demás. El permitir el paso del personal de salud, el permitir el paso de las ambulancias que van con pacientes o van a recoger pacientes, es un aspecto no solo de humanidad, sino de sentido común. Podría ser usted el que vaya en ese vehículo o pudiera ser usted al que vamos a recoger. Que a nuestros hospitales llegue el personal asistencial y que lleguen los insumos, oxígeno, alimentos y medicamentos, es fundamental para que sigamos garantizando el servicio. Ya hemos tenido dificultades para la movilidad de personas, tanto de talento humano como personas que necesitan algún tipo de asistencia. Se puede protestar, probablemente, pero hay que respetar la misión médica. Ese es el llamado que hacemos desde la Secretaría Distrital.